¿Qué es Claudio Corbalán? El pase a Racing, que estuve dos años y bueno, ahora vengo, caigo acá en Newell's, por suerte. No, me describo un lateral de marca con proyección y es bueno, la verdad que siempre tratando de dejar todo en cada pelota para, bueno, y brindarme al máximo para el equipo. Sí, el sistema de juego lo he visto, me gusta mucho, es un esquema táctico que a cualquier jugador le debe gustar porque se trata de mucha tenencia de pelota y creo que lo que más le gusta al jugador es correr con la pelota y no atrás de ella. Así que bueno, espero adaptarme lo más rápido posible y bueno, ir captando las ideas del técnico. Que bueno, por ahí me toca venir en una situación no nada agradable porque es la lesión de un compañero, porque vamos a ser compañero, más allá de que a quien le toque jugar, uno va a estar apoyándose de adentro o de afuera de la cancha. Lo he visto jugar, es muy buen jugador, creo que en lo personal para mí es uno de los mejores laterales que tiene el fútbol argentino y bueno, esperemos que pueda estar a la altura de él. Me encuentro muy bien, la verdad que con muchas ganas, tengo muchas ganas de crecer, de seguir demostrando lo que puedo llegar a dar y bueno, acá en Newell's espero poder crecer y bueno, ojalá que me toque jugar y estar en uno de los mejores equipos. Como te digo, generar una presión o una convivencia muy linda, así que espero poder, como te decía recién, estar a la altura. Sí, sí, muy bien, hice la pretemporada, he jugado partidos amistosos, así que estoy bien, a disposición del técnico, ahora, como te decía, los entrenamientos, esperemos a ver cómo sigue todo. Se dio todo muy rápido la llegada por el tema de que yo estaba entrenando, me llamaron, que estaba la posibilidad de ir a Newell's a préstamo, como te decía, me han comentado que se había lesionado Milton, así que bueno, la verdad que no lo dudé ni un segundo, el club me gusta mucho y vengo con muchas expectativas y estoy convencido de que quiero jugar acá y bueno, espero, como te decía, hacerlo de la mejor manera. Sí, he hablado con Iván Pichut, que lo tenía de compañero ahí en Racing y bueno, me dio muy buenas referencias del club y con la mayoría de las personas que he hablado me han dicho que es un club muy lindo y como te decía, yo no lo dudé, más allá de todo, creo que estaba convencido de que en algún momento quería jugar acá. Con el técnico ya había hablado, hablé ahora y después los chicos me recibieron muy bien, creo que vengo de un grupo muy bueno, muy unido y eso es muy importante, así que espero adaptarme lo más rápido posible. No, y las expectativas, creo que Newell's marcó una tendencia en lo que es el fútbol argentino, de la llegada de Martino y creo que se está manejando la misma ideología, creo después de, desde cuando se fue él, así que bueno, apuntar seguramente al campeonato, tengo que esperar, obviamente que es lo que quiero yo y lo que quieren todos, pero bueno, hay que trabajar para eso y ojalá podamos colmar la expectativa esa y cumplir ese objetivo.